Música Importante mejora técnica en la serie de precios de Ferrovial en las dos últimas semanas del año pasado. Hemos podido observar cómo el valor conseguía superar los máximos de 2013 que presenta en los 13,84 euros y ha extendido después las subidas de corto plazo por encima de los 14 euros, los precios actuales. Ferrovial cotiza en máximos históricos, con todo a su favor, para que veamos la continuación de las subidas. Se presenta, por lo tanto, como uno de los valores a tener muy en cuenta para los primeros compases de este año. Si bien, en el corto plazo, deberíamos ser prudentes, ya que lo más normal es que veamos la aparición de un throwback a los 13,84 euros, precios en los que nos plantearíamos una toma de posiciones con menos riesgos. Gracias. 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 Gracias.